Bueno pues aquí continuamos ya con otro nuevo video aquí en casa de Manre Exacto, sí Manre Bienvenidos amigos Nosotros ya llevamos el agua Está bueno Esperamos pues que se disfrutan allí Y pues los saluditos a todos y bendiciones a todos los amigos allí Ya están pues allí al frente de la pantalla pues viéndolos allí Bueno, comentarles de que nosotros aquí es un trabajo diario el que hacemos Es trabajo diario porque no hay agua potable No tenemos una agua pues estable en la casa potable Entonces esto Lo bueno que tiene cerca el río y la pila Ajá, la pila donde tomamos agua Entonces este Por eso pues que bueno Una bombita así como la que andaba al día Sí, esas bombitas así Para ponerlas en una poza y jalar agua para el río Y es más económica porque una bomba no tiene solo mantenimiento Más el mantenimiento Pero de ahí tienes agua potable y estar pagando Exactamente eso le iba a decir a Marry Yo he oído que muchas personas que tienen el agua potable se están quejando Porque al principio pues no les ponían contadores Hoy que les han puesto contadores como que les está viniendo sobrecargado los recibos y otra De que no es el consumo por lo que hacen sino que es Tal vez que los Más los negros o así Ajá Dicen que a veces dicen que cada tres días les cae Y para que al final del mes les tengan que cobrar una cantidad de sal Sí O sea eso es una injusticia de eso Eso viene digamos que de los directivos Es de la directiva del agua Del agua Porque ayer un día como dicen hay gato encerrado Pues sí porque imagínense estar pagando una cierta cantidad de dinero Si vos no estás viendo el consumo del agua entonces es mejor tener como tiene Marry Aquí el río un poco cerca La pila natural que es la peña pues una pila yo prefiero tomar mil veces de esa agua que está tomando agua potable Así que La verdad este le tiene uno bueno este digamos hay ventaja verdad con el agua potable Y hay desventaja porque lamentablemente como te digo dicen que no cae mucho Que es algo poco el agua Y el agua para tomar no es efectiva dicen No es efectiva porque yo he visto muchas personas de que a pesar que tengan agua potable Lo que hacen venir a los pocitos que han hecho los gringos o a los pocitos de peña a traer el agua de consumo de tomar Es que dicen bueno nosotros si consumimos agua potable porque casi viene siendo lo mismo Solo que ya pasa en las cañerías y todo No que casi viene siendo lo mismo porque siempre es de un manantial Es de un manantial de agua Si es cierto Pero dicen que se siente es más natural agua esa de los pozos Lo sacan desde lo más profundo Ajá Si va pero imagínate Y es más cómodo porque no tiene que estar pagando No me jamás No claro Y si es serio que nosotros tenemos allí agua pero como nosotros si nosotros de un pozo vamos a traer agua Agua para beber Para beber Para beber Para tomar porque no lo gusta Para nacimientos también Lo más conveniente es que el agua potable se usa para los oficios de la casa y para regar plantas Exactamente Ya le iba a decir mamá Y como tiene el patio Y como tiene el patio Y como tiene el patio Pues podemos hacer el esfuerzo de tener el agua potable y Así como a ustedes queda cerca la cañería va cerca La verdad que aquí yo creo que no me costaría mucho para tener el agua digamos Yo así estuve a un tiempo pues también queriendo echar el agua potable pero ya a mí me costaría por la distancia Si tiene que ser más caña y tal vez no la llegara muy fuerte Y como en el área no va al mexicano que compra la bombita Exactamente Exactamente Que la que andaba a la vez pulsada Vale 50 dólares Y más chula está Si Y es de corriente Exacto Y no gasta la gran cantidad Y digamos que lo que va hacer es llenar la pila una vez allí Ajá Si lograrla comprar un tanque mejor Como yo le estoy diciendo, José Eso de los contadores que no pueden pagar Si no consumen agua pero el contador va girando Y la laura tiene agua, eso no tiende pero el aire, el aire que cae el aire jala cuenta y eso ya lo vi hablado mucha gente que iba a salir perjudicada imagínense teniendo agua cada tres días yo siento que eso no es lógico porque uno necesita el agua al día soliendo si cuesta camina con el agua ay manre hay que esperar a manre esperemos a manre yo no si quieres esperarlo si esta serio tener agua que no le caiga si esta serio porque imagínense estar pagando y no consumiendo nada eso no es bueno porque yo tengo unas tías por acá que dicen que a veces cada cinco, cada ocho días le viene a caer un chingaste de agua un chingaste un chingaste un poquito de agua un poquito de agua se les acabó así que gracias a Dios tenemos el río cerca la aguita cerca eso es lo que nos favorece aquí bastante porque tenemos cerca el río y cerca pues el pocito ahí donde tomamos agüita pues yo gracias a solo que el trabajo nomas de estar jalando yo gracias a mi hermano yo esto lo hago casi diariamente yo gracias a mi hermano la riña tengo el agua día y noche en la casa ese la mando a echar a mi mamá le mando a hacer el pozo le puso una bomba un pozo de el pozo de una peña y este le mando a poner la bomba mi mamá solo enciende la bomba cada tres días llena el tanque de eso estamos consumiendo así que gracias a Mauricio pues yo solo lo que hago al río es que voy a lavar ropa como dice aquí en mi camisa eso viene y quiero ver las letras como dice usted ya le puede servir de recuerdo si me recuerdo que con burazo eso significa este signo de punto chino no las letras en español changay 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 le decían changay a él le decían changay yo tenía un amigo que yo tenía por allá le decíamos aquí son pequeñitas son pequeñitas como con siete cantaradas son pequeñitas siete cantaradas le caen cantaradas grandes si ¿le decían mal hecho? ¿porque le dicen así? es cierto que polga en triciclos y la banda que ya ni conoce los ticiclos los ticiclos triciclos triciclos no triciclos no son las bicicletas triciclos triciclos son las bicicletas que llevan un cajón adelante y que son los que traspasan las personas de acá de este lado de El Salvador al lado de Guatemala ellos los traspasan los traspasan los triciclos son los que tienen tres ruedas por eso tienen una casita ahí en la frontera me gusta ver el puño esperando viaje para el otro lado los otros volados que sacaron del invento de los motos usted es tris tris motos cuatrimotos el que aparece al ticiclos es el más grande el que aparece al ticiclos es más grande es parecido también es el chambre que ha sacado usted con la Laura tris motos tris motos es el chambre es el chambre mire ese palito está secando es limón es el limón es el limón mandarín es bien rico vamos a ver allá a traer el otro viaje vamos a dejar aquí a don al rato le vamos a poner a coger el café don Will como yo estaba aquí ahorita lavando la fila yo te voy a regalar ese palito no es por gusto como la señora ahorita es que lavando la fila me eduques a esta niña don Will le falta mucho el respeto don Will no voy a no a ver que dijo Olga en coche bueno y por aquí me encuentro con los muchachos que están hablando platicando a ver de que de que platican muchachos la frescura de estar aquí ay que rico aquí se siente como que cuando uno va en un carro y pide el aire acondicionado ay que rico no me gusta amigo no esto es natural y eso ya es el aire yo siento que el aire acondicionado el aire acondicionado es dañino el aire acondicionado de los carros echa un puñito alguien que parece de marido no a mi me agarra a mi me agarra eso a mi me agarra eso de ir en microbus o en bus no a mi la nariz se me tapa se me lave se me pone bien tapada a nosotros a nosotros nos molesta un poquito yo pero cuando voy a los bancos yo no ya están acostumbradas casi todos los días no igual cuando le dije a ramón que que ya no quiere estar en el sol porque solo en el aire acondicionado el banco se siente feo solo uno entra a los baños pa de baños está hablando la bolca no no estamos hablando de carros muchas bueno pues aquí ayudándole a llenar la pila amandri para el consumo de la casa asi es bueno pues entonces lo vamos despidiendo de este video lo veremos en un próximo